Estamos al frente del Zulia, estamos en el sector Las Poncheras, ahí estamos trabajando en un problema grave de colector, un problema grave de la cañada, aguas servidas, aguas blancas. En Las Poncheras nosotros las dejamos en nuestra primera gestión, pero con todo al punto, pues solucionado, modernizado como casito del Zulia, nadie hizo más nunca nada de mantenimiento, que es lo elemental. Ahora estamos acá en un sector de la avenida 16 con calle 89, sector Las Américas, en la parroquia Chiquinquirá. Estamos atendiendo la problemática que tiene que ver con esta zona y esta batea que ocasionaba inundaciones, problemas de tránsito, incomodidades a las familias en toda esta zona. Acá está Victoria Gómez, quien se ocupa también de este trabajo con la empresa que está responsable de esta actividad. Está Nora Bracho, que nos acompaña acá, dirigente social del Zulia. Está el equipo, todo el equipo de la gobernación. Está parte del gabinete de gobierno en esta actividad importante que estamos desarrollando acá en Chiquinquirá. Evalúa Hernández, directora de obras y programas sociales. También la secretaria de educación, de cultura, de todos los organismos, porque siempre surgen problemas, surgen inconvenientes, que tenemos que atender cómo están. Así que seguimos acá en Chiquinquirá. Ahora en esta construcción de la batea y trabajo de mantenimiento, de limpieza de todo lo que son los colectores y aguas servidas de todas estas zonas. Bueno, seguimos al frente del Zulia. Esta obra tiene una inversión de más de 40 mil dólares, cuesta este trabajito. Adicional hay que hacer todo lo que son los mantenimientos, los sistemas, los servicios de aguas blancas y servidas, que sea otro tema y otra inversión. Bueno, en Chiquinquirá. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.